Deberíamos calentar hermano Calentamos, calentamos, calentamos Mierda, un rey conmigo Locochón, Locochón, Locochón Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¡Quítate! ¿Se puede esquivar? Vamos a tener que hacer esto, ¿no? ¡Claro, es una pelea real! ¿No sabes pelear? Oigan, pero en el boxeo no... ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hizo eso? Oigan, cansa un montón esta huevada, ¿eh? Esperen, veo la vida real porque Si no me va a sacar la mierda ¡Me voy a desconectar! ¡Adiós! ¡Se me va la batería! Físico de mierda, tío, ya me canté Oigan, están levitando Los dos, qué bueno Está volando, no mames, patelo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!